Para participarán los coros de Cámara y Voces Blancas del Teatro Municipal, dependiente de la Cormudesi, la Academia de Ballet Clásico y Danzas Era, además 300 cantantes de Kindergarten y 300 cantantes de la Educación Básica de Cormudesi, invitado al coro Francisco Borgioni, así lo dio a conocer el maestro Gonzalo Calle Recavarro. Como todos los años nosotros entregamos una ofrenda musical a Chile, en esta oportunidad conmemorando los 207 años de nuestra patria. Y van a participar los coros de Voces Blancas de nuestra corporación, 300 cantantes de Kindergarten y 300 cantantes de Educación General Básica. Participan en esta oportunidad el Colegio Deportivo, Manuel Castro Ramos, Tilda Portillo, Gabriela Mistral, Almirante Patricio Lynch, Colegio Bicentenario Eduardo Llano y Colegio Centenario. También nos va a acompañar en este gran concierto, homenaje a Chile, el ballet de danza clásica Era, que dirige la maestra Mirna López Howard. Con esta gala se cierran las actividades del Mes de la Patria y se conmemora el natalicio de una de las más grandes exponentes de la música chilena, Violeta Parra. Vamos a cambiar de locación, siempre era en el Hemiciclo del Teatro Municipal, está siendo restaurado el teatro, y nos trasladamos a la Casa de la Cultura. Ya hemos dado conciertos para el Día del Niño con las Voces Blancas de nuestro teatro, y es un lugar que tiene muy buena acústica, el Paseo Baquedano es un sitio obligado de todos los iquiqueños que pasan diariamente en la mañana, al mediodía, en la noche, y este viernes a las 17.30 horas nosotros comenzamos con 300 cantantes de kinder que interpretan música chilena, música de nuestra zona, de nuestra ciudad. En la segunda parte del concierto de gala estarán los coros de Conmudesi, con el ensamble del ballet ERA, dirigido por la profesora Mirna López, con obras de la música de la gran Violeta Parra. Para mi tristeza no es tan azul, la avenida roja para mi pasión, y para saber si te corresponde, te sojo un blanco más cariñón, si me queda mucho bonito nada.